Hola muy buenas y bienvenidos a este nuevo tutorial de dibujo de este estilo del manga en este caso pues vamos a ver lo que sería la estructura de un rostro de perfil entonces más que nada este vídeo está saliendo porque se llegó al objetivo del tutorial anterior así que vamos a continuar con esta serie de ejercicios así que vamos a iniciar bueno primero lo primero la estructura base para poder iniciar con lo que sería el rostro de perfil es partiendo de un óvalo al menos así es como yo lo manejo de un óvalo más o menos así no tiene que ser perfecto tiene que ser perfecto a ver vamos a acercar la cámara y también vamos a levantar un poco más el rostro a ver ahí está muy bien entonces vamos a continuar una vez teniendo esta figura del óvalo vamos a partir a hacerle una línea central solo que al haberlo hecho de forma lateral es decir el perfil la línea central estaría pasando por acá recuerden que cuando hacíamos un rostro de frente la línea central estaba en el centro como dice su nombre generando simetría pero ya que está de perfil va a pasar de forma lateral y bueno de aquí más o menos a una distancia de el óvalo una medida estándar que podríamos utilizar es una mitad y la mitad más o menos un aproximado y podríamos llegar y bueno de aquí hasta más o menos por la mitad hacemos el arco de el mentón y con esto ya tendríamos una base entonces luego de esto vamos a utilizar esta parte de acá la mandíbula y esta parte de acá de la cabeza para formar el cuello el cuello tiene que ir en una dirección diagonal por ser el nacimiento de la columna vertebral entonces de aquí podría tirar 1 doblez para el pecho y de la nuca sacamos la otra parte del cuello 2 esto bueno conforme vamos pasando con el dibujo conforme va avanzando puede ir moldeándose así que luego de hacer esto vamos a hacer una pequeña ubicación de los ojos pero cómo vamos a hacer esto en este caso a diferencia de el tutorial anterior que hicimos un rostro de frente y conseguimos los ojos utilizando una línea por la mitad aquí vamos a aplicar otro procedimiento más o menos de la cabeza por aquí vamos a hacer una línea que sería tipo el nacimiento del flequillo nacimiento del flequillo y de aquí hasta el mentón vamos a dividirlo en tres partes uno dos tiene que ser tres partes iguales aproximadamente uno dos y tres entonces sería inicio del flequillo cejas este sería final de nariz final de la nariz y este sería mentón esas medidas nos van a ayudar a formar lo que sería el perfilado la parte lateral de donde van a ser la nariz los labios etcétera ahora para ubicar los ojos tenemos acá las cejas de las cejas un poquito más abajo aquí podríamos hacer un rectángulo para los ojos o bueno en este caso sería el ojo sólo se vería uno si un cuadradito de separación y aquí un rectángulo para ubicar el ojo una vez teniendo esta estructura vamos a pasar a lo que sería la construcción del perfilado y ahora de forma lenta vamos a ir explicando esta cuesta del inicio del flequillo del nacimiento del flequillo vamos con normalidad bajando y en él y en la línea de la ceja vamos a salir un poquito luego de esta salida entramos por el ojo llegamos hasta la mitad y volvemos a salir de la mitad de la de los ojos sacamos la nariz 1 y hasta el final del nariz que sería esta rayita 1 2 y noten que el final del nariz está separada de la línea central hay una distancia ahora de aquí hasta el mentón vamos a ubicar primero la boca como lo hacemos desde la línea aquí hasta el mentón una línea por la mitad sería el labio inferior eso significa que de esta línea aquí arriba sería la boca entonces teniendo la boca ya marcada vamos a hacer lo siguiente de la nariz damos una curva y sacamos labio superior 1 y labio inferior 2 y ya podemos bajar hasta el mentón utilizando este método pueden tener un perfil general sea un perfil base un perfil estándar con el cual manipularlo conforme lo que deseen hacer con su personaje pueden manipularlo pueden darle mayor volumen algunas partes cambiarle no sé el diseño de la nariz el diseño de la boca agregarle cuestiones etcétera ahora que tengo este perfil de acá con los labios el labio superior si en muchos de los casos en muchos casos van a ver van a percatarse que está más adelante que el labio inferior así que chequeen bien eso ahora aquí le hago la línea de la boca así hacia arriba hacia la sonrisa aquí le hago el orificio nasal aquí tiene la entradita hasta el mentón y hacia acá la imagen que tengo aquí de referencia vamos a pasar a un vídeo rápido en el cual se ve este mismo proceso y cómo se aplica para formar a este personaje muy bien entonces luego de tener todo esto que haría hacerle los ojos que en este caso cuando quieran hacerle unos ojos de perfil de preferencia pueden guiarse de una estructura triangular dentro del rectángulo por ejemplo algo así no sé uno dos tres algo así aquí le voy a hacer la nariz un poco más que es pingada así se borran las líneas etcétera le puedo hacer las arrugas del párpado y si aquí están las cejas puedo hacer las cejas más o menos por esa altura nosotros conocemos que la ubicación de las cejas puede variar dependiendo de qué expresión esté haciendo el personaje entonces es algo que puede ser muy versátil entonces pasamos aquí no le voy a hacer tan marcado a esta parte de acá así sacamos pestañas la ceja pues la hago por acá ahí está bueno estoy notando de que luego hacer el perfil siento que el cuello no encaja con este tamaño así que lo puedo agrandar puedo agrandar el cuello puedo manipular también la parte de las la parte trasera de la cabeza y un cuello más acomodado así más o menos por la mitad por acá podríamos sacar la oreja recordemos las medidas que utilizamos en el tutorial pasado la oreja podría salir del ojo un poquito más arriba y del final de la nariz entonces se ve por acá y la oreja va a tener una dirección diagonal o sea de aquí puede ser diagonal así sacamos uno dos tres y luego de aquí vamos hacia acá uno y dos así y bueno luego vienen los detalles por ejemplo aquí se le puede hacer un arco arco curvas detalle de sombra y aquí se le puede sacar el esternocleomastoideo y acá y bueno cabello de aquí viene el tema del cabello y el cabello va por encima del cráneo dos sí y bueno dependiendo del tipo de cabello por ejemplo aquí le podemos hacer una base que sería del nacimiento del flequillo uno dos y por aquí atrás tres y aquí podríamos salir y si aquí dice nacimiento del flequillo significa que si el flequillo va hacia abajo de aquí podríamos nacer así uno dos y sale también esta caída y unos cabellos por acá más o menos me estoy guiando de la imagen que tengo de referencia que al costado que como comenté también lo van a ver bueno con un poquito más de velocidad pero van a ver el proceso de su construcción partiendo desde esta base bueno aquí también por encima de la cabeza ya sabemos que puede hacer la construcción del cabello así por aquí no sé uno dos tres cuatro y acá una vez construido esto ya se puede hacer la limpieza de la estructura de esta parte y bueno con esto ya tenemos un ejemplo de que se podría hacer con esta estructura si muy bien entonces sin más preámbulo creo que ya podríamos pasar a lo que sería la demostración ahora sí con esta imagen de acá ¿no? si entonces ya está pasamos pasamos t Gracias por ver el video. 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 Gracias.